Si tienes problemas con las ecuaciones de segundo grado, cómo identificarlas, tanto las completas, las incompletas, estás en el vídeo adecuado, te enseñaré a cómo identificar las ecuaciones de segundo grado, por qué son ecuaciones de segundo grado, resolveremos ecuaciones de segundo grado completas, incompletas, además aprenderás gracias a sus raíces propiedades como la suma y el producto para poder conseguir la ecuación de segundo grado, veremos ejercicios con fracciones, con paréntesis factorizadas, también dicho de paso, todo esto no te servirá para nada si no sabes cómo despejar, si no sabes lo que es un término, si no sabes cómo pasan los signos de más a menos, de producto a división, etcétera, etcétera, para eso te dejo aquí un enlace donde verás un curso completo de cómo hacer todos estos tipos de operaciones. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estudioso y estudiosas de las mates, estás en Atria Spain, tu canal de matemáticas y yo soy Pepe. Bien, vamos a empezar con las ecuaciones de segundo grado y en principio lo que vamos a ver es su, digamos, su fórmula general, el modelo general que tiene. Una ecuación de segundo grado se caracteriza por tener un término al cuadrado, un término con exponente 2, por eso es de segundo grado, x cuadrado, lo tengo aquí reflejado, más bx más c igual a cero. Tanto a como b como c son números reales, cualquier número real, os podéis encontrar números positivos, negativos, fracciones, raíces, cualquier cosa, cualquier número real. Ahora, la condición indispensable es que a no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si a es cero, nosotros nos quedamos sólo con esta parte bx más c y bx más c no es una ecuación de segundo grado, es al contrario una ecuación de primer grado. Por lo tanto, b y c pueden ser cero, pero a nunca puede ser cero. Entonces aquí tendríamos la solución a una ecuación de segundo grado. No me meto en cómo sale esta ecuación, pero esto lo tenéis que memorizar. Esto es importante que lo sepáis, que sería el término de la x menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido de 2a. Bien, a la hora de solucionar esta ecuación, la clave está en esta raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada se llama discriminante y en concreto en el radicando, es decir, lo que hay dentro de la raíz cuadrada. Y aquí las tenéis las tres posibilidades. Si lo de dentro b cuadrado menos 4c es un número positivo, la raíz cuadrada existe. Y claro, recordad que la raíz cuadrada tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Por lo tanto, nos van a dar dos soluciones distintas de la ecuación. Os recuerdo también que una ecuación de segundo grado puede tener como máximo dos soluciones, como máximo. Por otro lado, si el radicando del discriminante b cuadrado menos 4c es igual a cero, tendríamos que la raíz cuadrada es cero. Por lo tanto, me quedaría dos soluciones, pero serían las mismas. Es decir, me quedaría menos b partido de 2a. Luego, cuando veamos ejemplos, lo vais a ver. Y si el discriminante, el b cuadrado menos 4c, es negativo, quiere decir que la raíz cuadrada no existe en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, esa ecuación de segundo grado no va a tener solución. Entonces, son las tres posibilidades que podéis encontrar en un ejercicio. Que tenga dos soluciones distintas, que tenga dos soluciones, pero que sean iguales, o que no tenga ninguna solución. Bien. Un ejemplo. x cuadrado menos 2x más 3. El primer paso que tenéis que dar es identificar quién es a, quién es b y quién es c. Si os fijáis, a es lo que acompaña al x cuadrado. Aquí, como no aparece ninguno, digamos que debemos de intuir que el coeficiente que aparece antes del x cuadrado es 1. Por tanto, la a es igual a 1. El coeficiente que le acompaña a la x, la b, en este caso es el menos 2. Uno de los errores que se comenta es sólo poner el número. No, hay que poner el signo. Siempre el signo también. Es decir, menos 2. Y la c, pues tendríamos que sería 3 o más 3. Ya hemos identificado los coeficientes a, b y c. Por lo tanto, en la fórmula que llame c, sustituyo quién es a, quién es b y quién es c y operamos. Sustituir bien, cuidado con los signos, cuidado con todo. Entonces, sería menos entre paréntesis y menos 2, porque b vale menos 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 3. Pues son los valores de a y c. Y luego tendríamos 2 por a, que es 2 por 1. Entonces, el resultado me da de esta manera. 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 12 partido de 2. Pero si os dais cuenta, el discriminante es raíz cuadrada de menos 8. La raíz cuadrada de menos 8 no existe, por lo tanto, no tiene solución esta ecuación de segundo grado. Otro ejemplo. 2x cuadrado menos 2x menos 12 igual a 0. Identificamos a, b y c. A vale 2, b vale menos 2 y c vale menos 12. Sustituimos en la ecuación de segundo grado y nos quedaría toda esta expresión. Multiplicamos, sumamos, restamos, hacemos productos, etcétera, etcétera. 2 más menos la raíz cuadrada de 4 más 96 partido de 4. Eso sería 2 más menos la raíz cuadrada de 100 partido de 4. 2 más menos la raíz cuadrada de 100, que es 10, partido de 4. Entonces nos dan dos soluciones. Una, la positiva, 2 más 10 partido de 4, que sería 2 entre 4, que es 3. Y la segunda solución, que sería 2 menos 10 partido de 4, que sería menos 8 cuartos, que es igual a menos 2. Estas serían las dos soluciones. ¿Vale? Otro ejemplo. x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. A vale 1, b vale menos 2 y c vale 1. Sustituimos en la ecuación de segundo grado. Sustituimos bien, cuidado con los signos, vuelvo a repetir y hacemos las operaciones. Y os dais cuenta que la raíz cuadrada vale 0. La raíz cuadrada es 0. Y hemos dicho antes que tendría dos soluciones, pero que sean iguales. Vamos a ver por qué. Porque 2 más 0 partido de 2, es 2 partido de 2, que es 1. Pero 2 menos 0 partido de 2, es 2 partido de 2, que es igual a 1 también. Por eso nos queda la misma solución. Bueno, ya hemos visto tres ejemplos de ecuaciones de segundo grado, pero que tienen todos los términos. Tienen el primer término, el segundo término y el tercer término. Es decir, el término x cuadrado, el término x y el término independiente, que se le llama. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos ecuaciones de segundo grado donde le falta la b o le falta la c? También le pueden faltar las dos. También le pueden faltar la b y la c. Entonces, tendríamos, por un lado, a x cuadrado más b por x igual a 0 y por otro lado, a x cuadrado más c igual a c. Y también podríamos tener otra solución que la voy a poner ahora mismo. La voy a poner ahora mismo, si me permitís, que sería esta solución. Esta posibilidad, perdón. Si os fijáis, también estaría a x cuadrado igual a 0. Pero la a, recordad que nunca puede ser 0. Es decir, puede ser la b, puede ser la c o puede ser ambas. Entonces, tendríamos que todas se pueden solucionar por la ecuación de segundo grado. Sí, todas, todas se pueden solucionar. Pero yo os recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos un caso, el caso donde la c falta. Esto que voy a hacer ahora mismo lo tenéis que hacer siempre. En este caso tengo x cuadrado menos 3x igual a 0. Como la c falta, tengo la x factor común y factorizo la ecuación de segundo grado. Me quedaría x por, entre paréntesis, x menos 3 igual a 0. Este producto igual a 0, solo se puede hacer con productos iguales a 0, se divide en dos partes. Una donde la x vale 0 y otra donde igualamos el x menos 3 igual a 0. Entonces, de aquí me da una solución que es la de 0. Esta siempre os va a dar en este tipo de ecuaciones, donde falta la c, x igual a 0 siempre va a ser una solución. Y la otra viene del paréntesis, x menos 3 igual a 0, que despejando me quedaría x igual a 3. Otro ejemplo que tuviéramos cuando la b no existe o es igual a 0, tendríamos, por ejemplo, x cuadrado menos 3 igual a 0. Despejamos la x de esta manera. El menos 3 pasa como 3 y el cuadrado lo hacemos como raíz cuadrada, más menos raíz cuadrada de 3. Sería mucho más fácil que aplicar la, digamos, la ecuación de segundo grado. Sería muchísimo más fácil. Luego tendríamos otro caso. El otro caso, lo voy a poner aquí, es cuando tenemos que nos falta tanto la b como la c. Entonces, pues fijaros, un ejemplo que pudiera poner yo aquí. Imaginaros que tenemos, muy sencillo, 2x cuadrado igual a 0. ¿Qué ocurriría si tengo esto? Pues muy fácil. Vosotros cogéis y decís, bueno, si tenemos 2x cuadrado igual a 0, ¿qué ocurre al despejar? Pues el 2 de multiplicar pasaría dividiendo 0 entre 2, que es 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema, porque siempre os va a quedar x igual a 0. Dos soluciones que sean x igual a 0, como podéis comprobar aquí que lo he hecho en el momento. Estos son los tipos de ecuaciones de segundo grado que se le llaman incompletas. Porque le falta la c, porque le falta la b, o porque le faltan las dos. ¿Bien? Ahora, ejemplos que vamos a ver. Imaginaros que tenéis una ecuación de segundo grado, pero que tiene fracciones. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, aparte que no esté igualado a 0, tiene que estar igual a 0. Fijaros en el principio, al principio que hemos visto que una ecuación de segundo grado tiene que estar igualada a 0. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Eliminamos denominadores. ¿Cómo? Buscando el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entre 3 y 2 sería 6. Y aplicamos a todos los términos de la ecuación de segundo grado a todos, ¿eh? El mínimo común múltiplo. Aplicamos el 6 y me quedaría 6x cuadrado partido de 6 más 8 partido de 6 por x menos 9 sextos igual a 30 sextos. Aquí es el momento de eliminar los 6, es decir, los denominadores. Y solo nos quedaríamos con los numeradores. 6x cuadrado más 8x menos 9 igual a 30. Como tenemos que igualar a 0 el 30, lo pasamos al otro lado con signo negativo. Os recuerdo que si no sabéis bien cómo pasar, qué son los términos, etcétera, etcétera, os voy a dejar aquí un enlace para que veáis cómo se hace esto en el siguiente vídeo. Lo vais a poder ver en este enlace en concreto. Entonces, operamos y me quedaría 6x cuadrado más 8x menos 39. Nosotros lo que hacemos es aplicar la ecuación de segundo grado. Tenemos aquí, le aplicamos todo, multiplicamos, elevamos el 8 al cuadrado, cuidado con los signos, etcétera, etcétera, y me queda esta raíz cuadrada. Y si os fijáis, lo he puesto a apuesta porque es una raíz cuadrada que no es exacta, que me queda en forma de decimales. Entonces, dependiendo de cuántos decimales tengáis que coger, pues si cogeis 2, 3, 1, los que sean, los que os digan. Entonces, sería menos 8 más 31,62 partido de 12, que me da más o menos aproximadamente 1,96, y la segunda solución, con el signo negativo, me quedaría menos 3,30. Bien. Otro ejemplo. Si, por ejemplo, me dan paréntesis. Aquí es como una ecuación de segundo grado que está camuflada. Si os fijáis, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el paréntesis. Recordad que se multiplica todo por todo. x cuadrado más 4x menos 3x menos 12 más 10, que esto me quedaría x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Esta ecuación de segundo grado, aplicamos la solución y tendríamos este resultado. Menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2, partido de 2 por 1. Identificar bien quién es A, quién es B, quién es C y sustituir bien. Al final nos quedaría menos 1 más menos raíz cuadrada de 9 partido de 2. Esta sí es exacta, que sería menos 1 más menos 3 partido de 2. Nos dan las dos soluciones. Con la positiva, nos da 1, como podéis observar. Y con la negativa, menos 1 menos 3 partido de 2, me queda menos 2. A ver, ¿qué cosas podemos hacer con las ecuaciones de segundo grado? Pues fijaros, factorizar una ecuación de segundo grado. Es decir, yo tengo una ecuación de segundo grado y sus soluciones son x1 y x2. Por lo tanto, la factorización sería de esta forma. A, que es el coeficiente del x cuadrado, por, entre paréntesis, x menos la primera raíz, solución de la ecuación, por x menos la segunda solución, igual a 0. ¿Vale? Esta es la forma de factorizar una ecuación de segundo grado. Un ejemplo. 2x cuadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Buscamos sus raíces, sus soluciones. Ya hemos visto cómo se hace anteriormente. Y me quedan estas dos soluciones, 3 y menos 2. Aquí os dejo todos los datos, aquí os dejo todos quienes a, b, c, etc, etc, cómo se hace. Y nos da 3 y menos 2. Entonces, una vez que yo ya lo tengo, la factorización es la siguiente. La raíz es 3 y la raíz es menos 2. Su factorización es de la siguiente manera. Ponemos el valor de a, que es 2, por x menos la primera raíz, que es 3, por x menos la segunda raíz. Pero, como es negativa, menos por menos es más. Por eso pongo aquí este más, igual a 0. Ya lo hemos factorizado. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer también con las raíces? Pues mirad, cuando yo tengo una ecuación de segundo grado y hay sus raíces, hay una propiedad que dice que la suma de las dos raíces, que le llamo s, es igual a menos b partido de a. Y también hay otra propiedad que es el producto de las dos raíces, que es p, es c partido de a. Entonces, si yo sé la suma s y sé el producto p, la ecuación de segundo grado es esta. Esta de aquí. Bien. Un ejemplo. Imaginaos que tenemos una ecuación de segundo grado que tiene estas dos raíces, 3 y menos 2. Estas son las ecuaciones de segundo grado. Su suma va a ser 1 y su producto va a ser menos 6. Por lo tanto, la ecuación de segundo grado se va a transformar en x cuadrado menos la suma, que es 1 por x, más el valor de p. Pero como p es menos 6, por eso me queda menos 6. Esta es la ecuación de segundo grado cuyas raíces son 3 y menos 2. Si te ha gustado y te ha ayudado, inscríbete a mi canal, dale a la campanita y así tendrás los vídeos de primera mano. Serás el primero o la primera en tener los vídeos. Por otro lado, te voy a dejar también aquí una serie de enlaces para más vídeos de matemáticas que te van a ayudar para entender mucho las ecuaciones. ¡Gracias!